Cuando iba a rodar por los barrios, porque rodamos por casi todos los barrios y los chavales de los barrios veían en la claqueta el nombre del Jaro, se formaban auténticos tumultos. Yo no lo sabía, pero realmente ese muchacho es curiosamente un mito popular, pues como lo pueda ser el Che Guevara. Como la figura de un delincuente, en un momento de desvalorización social tan grande, o sea, en un momento de falta de valores, en que la sociedad se encuentra tan en el aire, necesita convertir en mito al delincuente. Porque quizás, de alguna forma, para esos chavales, el Jaro, bueno, pues es el único elemento que representa sus intereses y que la representa a ellos como clase social. Porque el Jaro tenía unos problemas, según cuenta el guión, ¿no? Un poquito chungos, por decirlo así de alguna manera. Y yo no tengo esos problemas, entonces pues no podría ser lo que es el Jaro. ¿Pero has visto alguna gente a tu alrededor que sí los ha tenido parecidos? Sí, mucha. Mucha gente del barrio tienen esos problemas. ¿Qué tiene el Jaro? O sea, que como el Jaro hay cientos y cientos, ¿no?